Sinia es una empresa que se ha dado a conocer por abrir las puertas a personas con discapacidad que se amplian en la elaboración de los populares muñecos del Dr. Simi. Esmeralda López, jefa de reclutamiento, invita a los atlixquenses a sumarse trabajando desde casa. Sinia es una empresa incluyente, trabajamos con personas con discapacidad, sin discapacidad hay adultos mayores y otros grupos vulnerables. Nosotros ahorita venimos a ofertar nuestras vacantes. Contamos con cuatro áreas de jardinería, textil, limpieza y automoción y de ahí ya se desprenden diversas vacantes. Ahorita lo que venimos a hacer es que como estamos retirados de Atlixco, venimos a ofertarle un proyecto en donde ellos realizan naricitas del Dr. Simi. Quienes pueden sumarse a esta vacante son adultos mayores y personas con discapacidad que desean emplearse y generar ingresos. Todas las personas con discapacidad o algún familiar que tenga alguna persona con discapacidad, nosotros les enseñamos, los capacitamos, les enseñamos a cómo realizarlas, se les brinda material para que las puedan hacer. Posteriormente hacemos un enlace con discapacidad y ya les comentamos a dónde pueden ir a entregarlas y ya sería ese canal. Así es, se les paga todas las naricitas que ellos vayan elaborando. Obviamente entre más naricitas hagan, más cantidad obtengan, pues mayor es su ingreso. El proyecto que ahorita venimos aquí a hacer con discapacidad es que las naricitas y los materiales los realicen directamente desde casa. Para más información puedes contactar a través de Simi Reclutamiento por Facebook o bien al teléfono 221-106-0862. Por supuesto, contamos con páginas web que es simia.com.mx. Tenemos también páginas de Facebook que es a través de Reclutamiento. Y contamos con un número telefónico que es también de Reclutamiento que es el 221-106-0862. Así es, pueden comunicarse a ese número o mandar un mensaje por vía WhatsApp y con gusto se les vende información. Pues los invito a que se unan con nosotros y para tener una mayor inclusión laboral.